¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo. Aquí nuevamente, nuevo animal en el mod Parque Jurásico. Estamos hablando de Colossus. ¿Os suena? Es uno de los bosses o de los eventos que tenemos dentro del juego Jurassic World. El boss Megalodon gigantesco. Fijaos el aspecto que tiene. Está brutal. Es inmenso. Esto vais a verlo ahora en comparación a Megalodon. O sea, esto es absolutamente inmenso. Y viene a seguir un poco el rollo que ya vimos en el T-Rex Omega o en el Ankylo A40. Más o menos esto viene a ser una... Bueno, en concreto este es un boss del juego Jurassic World. Pero es una especie de mutación, ¿no? De un Megalodon. O sea, es brutal. Fijaos el tamaño que tiene. Fijaos el aspecto. Voy a intentar sacarla con la palabra para que la veáis. Y veaos qué guapa se ve. Sí, señor. Y el tamaño y la conflexión se ve. Es brutal. Hoy vamos a ponerlo a prueba. Este boss... Bueno, vamos a poner la interfaz, que no tengo la interfaz puesta. Hoy vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver qué tal es la vida... Bueno, y qué tal... Y cuál es... Cuán fuerte es este animal, ¿no? Porque este tiene que ser una auténtica bestia. Aquí tenemos una manta. Quiero ver cuál es el primer daño que hace. 1100 de daño. Brutal. Hace 1100 de daño. Vamos a ver si puedo poner la cámara. Ojo, veo la cámara. Vale, cojo ahí 200 carnes. Coge de golpe. Coge 200 carnes de golpe, brutal. Wow, pega muchísimo, tíos. Esto pega muchísimo. Es bestial. ¿Cuánta estadística tiene? 256.000 de vida. 276 de damaje. Y 458.000 de torpo. No sé si este animal se puede domesticar o no. Os soy sincero. Porque dentro del mod Plague Jurásico, cuando han sacado este animal, no le ha explicado tampoco el desarrollo del mod. Si este es domesticable o no, ¿no? Si lo podemos tamear. 1600. Madre mía. Esto es brutal. Fijaos. Mira, mira. Ahí tenemos un megalodón. Vamos a ver la diferencia. Respecto a un megalodón normal, ¿vale? Para que veamos un poco la diferencia y el tamaño. Mira, ahí vienen los megalodones, obviamente. Los motivados esto. Y fijaos la diferencia de tamaño. Es absurda. Está brutal. Bueno, me hace 47, tío. Míralo, míralo. Pobrecillos. ¡Pum! Adiós. Este, tío, es un máquina. Vaya tila. ¿Cómo pega, tíos? Muy ágil también, lo podéis ver. O sea, es muy ágil. Se mueve súper ágil. Podemos bajar muy deprisa las profundidades. Aquí tenemos otro megalodón más. Y adiós, megalodón. ¡Fua, tíos! Es absolutamente brutal. Si esto se puede domesticar... O sea, realmente con este animal no te hace falta ningún otro, ¿eh? Obviamente estamos hablando de un Thorpor súper exagerado. Si esto se puede domesticar... Estamos hablando que tiene 458.000 de Thorpor. Esto se puede domesticar en servidores con mods muy chetos o supermods. De estos de super timing. Con flechas de 50.000 de Thorpor, cosas así. Porque obviamente con los dardos normales de Atari a falta, pues... No sé cuántos rifles, dardos y millones de motivación, ¿no? Como digo, si esto se puede domesticar, que no lo sé, que el desarrollador del mod no lo ha... Por lo menos yo no se lo he visto que le haya explicado dentro de lo que es el lanzamiento de este... Bueno, en las notas del parche, ¿no? De este animal. No lo explican nada, nada, nada. Si es domesticable o no. Un Legitish. Mira, me dura más un golpe y no me dura dos. Bueno, creo que tiene una nivel uno, obviamente. Fijaos en cuántas primes he farmeado. 66 primes de una sola. ¡Guau! Es... Es abrumador. O sea, cuando te sientes en un animal de estos, normalmente juegas enar con animales más o menos normales, ¿no? De un tamaño... Tengo 28 niveles. Esto, como lo le ve, ya va a ser un destructor de mundos. Le pego un poco a una piedra y la parto, vamos. Lo que decía, que si este... Bueno, estoy con curiosidad. ¿Me afectarán las nidarias? ¿Me podrán stunear las nidarias? No, de momento parece que no. De momento... Por lo menos no lo están consiguiendo hacer. Y ya. ¿Me las he matado todas? ¿Vale? Genial. Nice. Pues sí, me las he cargado todas, tío. Eh... Sí. Confirmo que me las he cargado todas. Míralo. Ahí tenemos esto de la nidaria. ¡Míralo, míralo, 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 tío! ¡Adiós! ¡Es un retard! Él le ha hecho un Dunclosteus. Mira, el super Dunclosteus. El tanque. Tengo mucha gana de domesticar un Dunclosteus porque la verdad es que hace muchísimo tiempo que no los veo. ¡Guau! ¡Cómo amortigua el Dunclosteus el daño, tíos! Fijaos cómo lo amortigua, eh. 400 de daños que solamente le hago. ¡Brutal! ¿Cómo aguanta? Mira una él, una anguila. Míralo, míralo. Vamos a ver. ¿Me afectará el tema de las anguilas, tío? ¿Me ataca? Sí, me ataca. Bueno, no, no me afecta. Es inmune. Es inmune. Lógicamente es inmune. ¡Fuaz! Pues entonces ya esto sí que sí es el animal macheto. Yo supongo que esto ya sí no será domesticable porque esto ya es muy heavy, eh. Que ni siquiera la sanguila es la que afecto, ya es muy heavy. Pero es que ya esto es... ¡Guau! Mira, plesiosaurios. Aquí lo tenemos. Bueno. Ya con 1.100 de daño. Estamos a lograr 1.100 de daño siendo, pues eso, un nivel 102 sin subir ningún solo nivel, ¿vale? Si esto le le veo niveles, ya digo yo que esto, pues... Que rompe piedras con... Vamos, a mordiscos. Aquí vamos a ver. Un basilosaurus. ¡Ay! ¡Wow! El basilosaurus aún me aguanta dos golpes, eh. Veamos, en breve ya tendré el inventario... De hecho ya tengo el inventario lleno. Ya no está farmeando nada. Ya tenemos... Ya no cabe más carne, no cabe nada más. Así que... Vamos a ver este Dunclosteus. Bueno, el Dunclosteus sí que amortigua daño, eh. Este sí que amortigua daño. Fijaos, hay 1.600 que nos hemos hecho entre el Megalodon. A este le hacemos solamente 400. Es brutal, los Dunclosteus. La armadura que tienen es increíble. Me gustaría encontrar un Suntus Eteutis para ver qué nos encontramos dentro. A ver si lo podemos... Si nos puede destunear, si nos puede coger. Supongo que no, porque creo que los son mucho más grandes que él. Inmensamente más grandes. No tendría mucho sentido que nos pudiera enganchar, ¿no? Tengo 28 niveles. Como esto va a ser un poco... Bueno, tengo 38. Le voy a subir velocidad en el momento. Para ir un pelín más rápido. Porque en verdad me sobran niveles, ¿no? Con este animal, fijaos. Es que... El Megalodon, adiós. ¿Estos son coels? Es que estaban brillando a lo lejos. ¿No os parecía que estaban como brillando? Me ha llamado mucho la atención. Pero no, no son coels normales y corrientes. No son nada especial. Veamos a ver si encontramos algún Suntus Eteutis. Me gustaría encontrar algunos. Lo que pasa que, de momento... Pues va a ser que no tenemos suerte. No encontramos nada. Vamos por acá. A ver si vemos algo. Buah, por aquí nada. Ahí vemos. ¿Esto qué es? Es un Plesio. Va a ser los Plesios y va a ser los Aurus. Muy bien. Los Plesios, tío. Yo me acuerdo cuando jugaba a Baraka al principio en ese video oficial. Tío, del comienzo, comienzo de ARK. Y los Plesios eran una pesadilla cuando salías a farmear aceite. Era brutal la de Megalodones que se carga, ¿no? Yo no me cargué nunca un Megalodón, la verdad. No tuve suerte. Pero, amigos míos, Megalodón que domesticamos, Megalodón que acaba siendo destrozado, ¿no? Para... Mientras farmeaba el aceite. Y diré, bueno, ¿por qué no tomabas un delfín? Que lo llamamos delfines. Pues, pues, lo hacíamos, pero acababan siendo destrozados. Eh, sí que me hacen daño, pero no me pueden stunear las anguilas que aquí las tenemos. Mírala. Guau, tío, es que las destroza. Fija, el Eletroforus nos las hemos cargado como si no hubiesen mañana. Y este Megalodón también. Es muy fuerte esta bestia, ¿eh? Es tremendamente fuerte. O sea, si esto se puede domesticar, te haces el amo, ¿no? Yo me imagino un servidor con el mod de Parque Jurásico, este tipo de animales. Si tiene función PvP, está rotísimo. Ese, por ejemplo, entierra el T-Rex Omega. Puede ser una auténtica bestia absoluta. O sea, a ver quién le planta cara al T-Rex Omega aleveado, ¿no? Con todos los niveles que le podemos meter, claro. Obviamente otro T-Rex Omega, pero... El resto de armas de AR quedarían inútiles contra él. Estamos hablando de un animal que podría llegar cientos de miles de... De vida. Vamos a ver. Y este igual, ¿eh? Este le pasa algo muy parecido. O sea, es una auténtica mole. Lo meto que tiene mala suerte. Lo estoy encontrando presas así muy interesantes. A ver si encontrase... Los 3 encontros son... Contrón tus Oteotis ya, tíos. Eso sí, estoy encontrando muchas Electroforus que normalmente no las encuentro para nada. Por lo menos en el mapa de Ragnarok. No las he visto todavía. Creo que de hecho no las he visto todavía en el mapa de Ragnarok por completo, ¿eh? Cuidado que nos caemos al espacio. Que este es el borde del mapa. Ya sabemos que fuera de ahí lo único que hay es una caída al espacio. Bien, 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 bien. Por aquí tenemos... No tenemos nada, tíos. Tiene muy mala suerte hoy con los T-Oteotis. No hay nada hasta el mar... Hay mucha vida, pero nada de la que a mí me interesa. Otro Basilosaurus acompañado en Megalodon y todo. Ahí lo tenemos. Esto es aquí. Caza. ¡Guau! Ahí lo llevas. Ah, tío, Basilosaurus. Bestial, tío. Absolutamente bestial. Vamos a mirar por curiosidad cuánto evoluciona según los niveles que le metamos. Mira, subimos un punto en vida, ¿eh? De 256.000 pasamos a 284.000. O sea, gana casi 20.000. 18.000 de vida prácticamente, ¿vale? Es bestial. Obviamente para curar esto ya es una eternidad. Si le subimos daño... Buah, escala... Buah, esto escala una auténtica satanidad. O sea, subir a tope daño. A ver qué es lo que hace, con cuánto daño. Buah, 800% de daño. Esto va a ser unos 5.000 más o menos de daño, creo, ¿no? 5.000, exacto. ¡Fuah! Brutal. 5.000 de daño. Espérate que me encuentre el T-Oteotis. Lo voy a destrozar. Me gusta muchísimo también el aspecto. Aquí debajo el agua no se admira tanto, pero cuando está en la superficie, ese aspecto rojo, queda genial, ¿sabéis? Queda súper chulo. Aquí no encontramos nada. Perlas, perlas. Esta zona del mapa está muy vacía, ¿verdad? A ver. ¿No? ¿No da la sensación de que está demasiado vacía esta zona del mapa? Vale, ya podemos matarlo de un clostrid un golpe. Hemos subido los niveles suficientes para matar de un clostrid un golpe. Esta zona de algas es muy chula. A ver. Oye, aquí hay un montón de algas, ¿eh? No, no se ve nada. ¡Guau! Ahora encontramos un T-Oteotis en la cara. A ver. Ah, mira, aquí tenemos una cueva. A ver si nos podemos meterse en la cueva. Venga. Venga, Rodón. Vamos a ver. Ahí estamos. Venga. Y vamos para la cueva. Ahí vamos. Ahora cambio la luz. Sí, señor. Los lagazos de arco no cambian la luz. Ahí está viendo... Tampoco me he encontrado un mosasaurio. Me hubiera gustado compararlo con el tamaño del mosasaurio. Hubiera estado bien. Pero no he visto ninguno. Güey, guapa la cueva, ¿no? A ver. Guau, qué guapa. Hay dos caminos. Voy a coger de la derecha. Porque sí. No tengo ningún motivo, la verdad. Me encanta el juego de luces de esta cueva. Está muy chula. A ver si qué vemos por aquí. Ah, bueno. Aquí ya es tierra, ¿no? Lo que vemos. Un megalodón. ¿Adiós megalodón? Vale, por aquí ya no vemos nada. Otro más, otro más. Sebertus. Sebertus Salmon. Mira, mira. Sebertus Salmon y Coal. Mira, mira. Uh, eso no me lo imaginé nunca, ¿eh? Vale, por aquí podemos pasar. Vale, por aquí podemos pasar. Perfecto. Ahí ya tenemos. Una manta. Que no nos hace nada la manta. Podemos coger aquí a la derecha. Pero creo que por aquí a la derecha ya no puedo pasar. Mira, aquí hay unas ruinas. Vale. Vamos a bajar por aquí. Una unidaria. Megalodón. Y a ver qué encontramos por aquí. Vale, por aquí ya no encontramos nada, ¿no? Eso yo me lo imagino sin esta bestia. Y aquí un animal tuyo es destrozado, ¿eh? Fijaos todo lo que viene, ¿eh? Fijaos todo lo que estoy matando. Es absurdo, ¿eh? La cantidad de bestias que están viniendo. Bueno, todas las cuevas de arra realmente son iguales. A nivel de lo que es, por así decirlo, animales y coordinación de los animales. Todo es igual. Te viene una masa de animales inmensa y te destroza. Vale. Vamos a cazar esto. Y ahí vienen más nidarias. Vale. Vamos a ver a la superficie a ver qué hay arriba. Vale, aquí arriba no hay nada. Mira, mira. Hay un mosasaurio ahí. Hay un mosasaurio ahí. A su mano se ve te sabe dónde. Esperando ahí. Una trampa. Mira, mira un mosasaurio ese. Ahí vamos a ver. Mira ese mosasaurio. A ver, joder, con la cámara. Míralo. Hola, mosasaurio. ¿No le puedo hacer daño? Ah, sí, sí, le puedo hacer daño. Aquí hay un mosasaurio. Mira, mira, lo estoy cazando. ¿Es un alfa? Un mosasaurio nivel 200. ¡Guau! Sí, señor. Qué bestialidad. Creo que no he venido por aquí. No creo que por ahí. Este es otro camino. Eso es. Está como nunca lo he explorado. Así que, mira, estoy aprovechando y lo estoy explorando también. Bien, aquí tenemos la superficie. Vale. Megalodon, que viene por acá. Vemos nuevamente mantas, megalodones, saber tu salmo. Bueno, aquí de todo, tíos. Aquí esto es un... Es que mejor no decir ni lo que hay. Mejor decir lo que no hay, ¿no? ¡Guau! Vale, ya continúa por encima de... Vale, aquí ya tendría que desmontarme directamente. Con lo cual, ya aquí he perdido todo. Venga, vamos. Vale. Vamos a ver entonces por allá. ¿Por dónde hemos venido? Porque yo por ahí no hay camino, ¿verdad? No, por allá no hay camino. Vale. Sigamos por aquí, entonces. Obviamente esta cueva con animales tuyos tiene que ser mucho más chulo, ¿no? Porque ya vas con más tensión y tal. Con este animal, pues obviamente, como sé que no puede pasar nada. Sí, ya estoy seguro. Esto es jugar como en jugar con un godmode, ¿no? Esto es brutal. Así que no... Voy con una tranquilidad asombrosa. Este... Pero ya os digo... La cantidad de animales que me ha atacado en un segundo... Eso con un animal normal de arca lo puedes pasar mal. Vale. Por aquí es donde hemos venido. Eso es. Y... Hay otro megalodón ahí. Y juraría que viene por aquí. Eso es. Sí, porque por aquí es donde... Sí, está todo esto limpio. Exacto. Eso es. Oye, pues está muy chulo la cueva. Ha aprovechado. Mira, la verdad. Aparte del paseo que hemos dado... Hemos podido... He probado y explorado la cueva. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Porque la verdad es que me gusta. Me parece muy interesante. Otra cosa que ahora sepa salir, ¿no? Que el camino de la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno. Supongo que encontraremos el camino de vuelta. Aquí estoy viendo ni Darias. No sé si aquí... He pasado por aquí ya. Sí, por aquí he pasado. De hecho, es el mismo camino que cogí antes. Nice. Estoy donde mismo de antes, pero he dado la vuelta entera. Genial. Así que tengo que coger otro camino. Que me he equivocado, tíos. Vamos a ver. Vamos a salir por allá. No veo nada. A ver. ¿Hay otro camino? No. Por ahí no. A ver. Yo he venido por la derecha. Así que seguramente... Yo he venido por ese camino de ahí. Entonces, mi camino puede ser este. He cogido ese. He cogido ese. ¿Este será el camino? Creo que estoy volviendo otra vez al mismo sitio, ¿eh? ¿O no? Si gira a la izquierda, ¿no? No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Este sí. Este sí. Muy chula la hueva. Me ha gustado mucho. Y aquí ya creo que salimos al océano normal. Y ahora viene el lagazo de Ark. Perfecto. Ahí estamos. Ya estamos en el Ark otra vez. Pues la hueva está muy chula. Lo que pasa es que me ha sentido un poco decepcionado. Haber encontrado un Tuso Teutis dentro. Que sabéis que suelen encontrarse bastante en las cuevas. Y la verdad es que me hubiese gustado encontrar alguno. Pero no ha habido suerte. De todas maneras, tampoco va a haber una gran diferencia, ¿no? De lo que es un gameplay normal de Ark con el encontrarme con un Tuso Teutis o no. Porque esto es igual. Lo va a destrozar igual, ¿no? Pega 5.000 de daño. Es un auténtico bestia. Bueno, los teos caen como moscas, obviamente. Ese ha reducido muchísimo daño. Mira, mira. Vaya Ligitis. Dos Ligitis aquí. Vasilosaurus. Esto pone un montón de historias. A ver si tenemos suerte. Mira, una nivel 1 fuera. Otra nivel 1 fuera. De un golpe nada más. Fíjale. De un golpe. Fíjale. Es que esto es un destructor, tío. Un moscasauri. Mira. Puedo compararlo por fin con un moscasauri. Mira. Mira. Y un libro pelorodón. Mira el libro pelorodón. Ahí lo tenemos. Míralo, míralo, míralo. Míralo para acá. Ja, ja, ja. Míralo, míralo, míralo. A ver si tienes. ¿Cuánto me pega? Me pega de 32 el libro pelorodón. Guau. Mira, ahí viene el moscasauri. Guau. Pues el moscasauri aún es grande, eh. Fijaos el tamaño. Aún en comparación a este, el moscasauri aún es muy grande. Tiene mucha menos corpulencia. Pero la verdad es que es bastante grande. Y si atraco así, adiós. Libro pelorodón, adiós. Y moscasauri. Ah, no. Pues mira, he fallado. He fallado, eh. A ver. No puedo. Ahora esprinto bien. Eso es. Y me lo encaro. Ahora sí, te he encarado, chaval. Ahí lo llevamos una. Uuu. Son 5.000 el año. O sea, esto es... Es absurdo. Mira, esto es la caza del típico megalodón, que salen todos los documentales, saltan hacia arriba y se coge la presa, pues igual. He hecho lo mismo que los documentales. Y bajamos a la superficie otra vez. A la profundidad otra vez. Ahí estamos. Buah. Pues la verdad es que está muy divertido el gameplay, la forma de jugar este animal. Obviamente cuando coges un animal de este tipo, en lo que te sientes un dios, ¿no? En lo que te sientes muy seguro y sabes que no va a pasar nada, siempre son muy divertidos porque es un poco distinto, ¿no? Que suele jugar, que suele jugar con más cuidado y demás. Por lo menos cuando hay animales más ajustados. Si ya tienes animales muy chetos, siempre sabes que no te va a pasar nada. Los animales ya no te van a poder hacer nada. Pero igualmente este, por ejemplo, este rompe todos los esquemas. Creo que de los tres que he probado, del Ankylo, del Rex Omega y este, este creo que es el que tiene más diferencias respecto a su ecosistema, ¿no? Bueno, el T-Rex todavía, con un Giganotosaurus, aún puede tener algún tipo de dificultad. El Ankylo se puede ver en dificultad, ya lo vimos. Pero este, este, el Colossus, el Colossus, dentro del agua no tiene otro rival. O sea, es él, solamente él. Y fijaos, tengo 22 nivelazos más, que si esto le subo más daño. Vamos a ver hasta cuánto llegamos. Esto va a llegar a unos 8.000 y algo de daño, 9.000 ahora mismo, ¿eh? Creo que estamos cercanos a los 8.000, yo creo. Vamos a ver si encontramos algo a lo que golpear al mismo, porque por aquí no hay nada. Esta es la zona de hielo. Creo que estoy en la zona de hielo. Mira, ahí vemos mantas. En fin, si esto se puede domesticar, que ya os he comentado varias veces, no lo sé. Es brutal y es una auténtica mole. No te hace falta ningún animal más. Pero si no se puede domesticar, la verdad es que es un dinosaurio que también me parece demasiado roto. Ningún animal tuyo puede enfrentarse a 300.000 de vida. Es como un boss, prácticamente, una arena de un boss, prácticamente. Y no veo animal suficientemente preparado de normal para enfrentarse a este tipo de bestias, ¿no? Pero bueno, tíos, lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. El objetivo de este vídeo, como siempre, era mostraros un poco esta nueva bestia que incluye en modo de parque jurásico este nuevo animal. Como ya habéis visto, es una auténtica mole. Voy a cargarme este megardón porque viene para acá y tiene ganas de cobrar. Y como tiene ganas de cobrar, yo le voy a dar lo que él quiere, que es cobrar. Y ahí lo llevas. Venga. Bueno, tengo súper mal calculada la distancia con este animal. Lo que os decía, que nuestro objetivo era probar más o menos este animal. Lo hemos probado. Es muy heavy. Es muy fuerte. Es el más roto, con diferencia de los que han añadido dentro del mod parque jurásico, de los bosses más rotos. No sé si es tameable o no. A fecha... A la hora que grabo este vídeo, aún no hay ningún post ni nada que indique que es tameable. Supongo que sí. Supongo, porque hasta ahora todo ha sido tameable menos el Triceratops. Y yo supongo que este también es posible que sea tameable o no. Sí, no lo sé. No sé lo que puede pasar. No sé lo que sea el Norin Mod. Pero el caso es que si este no es tameable, hay que tener mucho cuidado en el agua. Porque si te encuentras con uno de ellos, lo mejor que puedes hacer es correr. Porque esto equivale a enfrentarse a un boss de arena, pero con un dinosaurio tuyo. Normal. Y puede ser bastante doloroso. Así que nada, tíos, lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!